Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Marlon Benítez. Y mi nombre es Laura Rico. Estudiantes del programa Derecho y en representación del semillero de investigación de NF Kennedy adscrito al Grupo de Investigación Jurídico, Comercial y Fronterizo, en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles ante ustedes la ponencia en la modalidad póster denominada Obras creadas por la inteligencia artificial frente a los derechos de autor. Como parte introductoria podemos decir que la inteligencia artificial ha posibilitado la emulación del proceso creativo de obras. En este sentido, los autores ya no utilizan los sistemas, software y o máquinas como una herramienta, sino la inteligencia artificial es la protagonista de manera autónoma en estos procesos creativos. Por lo tanto, se presenta el dilema jurídico de la titularidad, atribución o protección de estas obras, sus intervinientes y los sistemas artificiales que participan frente a los derechos de autor. Ahora bien, los objetivos de nuestro proyecto de investigación son los siguientes. Como objetivo general, queremos determinar la protección jurídica de las obras creadas por inteligencia artificial frente al sistema de los derechos de autor. Adicional a ello, tenemos tres objetivos específicos. El primero es describir el sistema jurídico de los derechos de autor en Colombia. El segundo es analizar todo lo relacionado con la inteligencia artificial y su relación con el derecho. Y el tercero es establecer la incidencia de la inteligencia artificial en el proceso creativo de obras y su garantía en el sistema de derechos de autor. La presente investigación se realizó bajo una metodología cualitativa que siguió el orden descriptivo, bajo un diseño no experimental teniendo como obra central el análisis documental del estado del arte, resaltando el ordenamiento jurídico colombiano. Los resultados de nuestra investigación los dividimos en tres partes. El primero de ellos hace alusión a la conceptualización del sistema de derechos de autor. Pues bien, estos derechos se derivan de la propiedad intelectual, que hace referencia a la disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes del esfuerzo, trabajo o la destreza humana, dignos de reconocimiento jurídico. La propiedad intelectual se divide en dos grupos, la propiedad industrial y los derechos de autor. Esta última es el tema central de nuestra investigación, que se define como la protección jurídica que recae exclusivamente sobre una obra, para que la misma pueda ser reproducida de manera correcta y por cualquier forma o medio conocida. Ahora bien, cuando hablamos de una obra nos referimos a toda creación intelectual original, como pueden ser escritos, artículos, libros, cuentos, novelas, canciones, películas, en fin. Bien, teniendo esto claro, podemos hablar de los sujetos del derecho de autor. Por regla general, el sujeto principal es el autor, que es la persona quien realiza la obra. No obstante, también se debe hacer alusión a un segundo sujeto, que es el titular, y se define como aquella persona natural o jurídica que tiene la disposición de los derechos patrimoniales, ya sea por encargo o por una relación laboral. Finalmente, es importante resaltar que el derecho de autor es la única clase de régimen jurídico que tiene un contenido dual. Por una parte, hace referencia a los derechos morales y por otra, a los derechos patrimoniales. Ahora bien, como segundo resultado acerca de la inteligencia artificial, tenemos que esta es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos que razonan y aprenden a partir de datos y algoritmos. La IA nació en la Universidad de Dartmouth College, en Estados Unidos, en el año 1956, donde fue acuñado el término por primera vez por Marvin Lewis. En cuanto a la relación de la inteligencia artificial con el derecho, se tiene que actualmente existen sistemas tecnológicos de almacenamiento y de probabilidad decisional algorítmica de orden jurídico. En el caso de Colombia, se tienen dos representaciones de la inteligencia artificial. La primera de ellas es Ciarellis, que es la inteligencia artificial de las supersociedades para la resolución de litigios societarios. Y como segundo, tenemos a Prometea, que está desarrollada para hacer más rápida y precisa la revisión de fallos de totales por parte de la Corte Constitucional aunado a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 de 2019. Como tercer resultado, tenemos a la inteligencia artificial en el proceso creativo de obras. Aquí podemos afirmar que lo más importante es determinar el rol que cumple la inteligencia artificial y para ello tenemos dos postulados. El primero es ver a la inteligencia artificial como una simple herramienta que ayuda en el proceso creativo y el segundo es afirmar que la inteligencia artificial crea de manera autónoma e independiente una obra. Para explicar el primer supuesto, cuando la inteligencia artificial es una herramienta para crear la obra, tenemos como ejemplo el Cuento de la Princesa y el Zorro, que es la primera obra de los hermanos Grimm hecha por inteligencia artificial. Aquí, la IA tomó apartados de frases y palabras de cuentos para unirlas, siendo estas decisiones autónomas creativas. Luego, para que la obra quedara finalizada, las personas encargadas editaron lo que la inteligencia artificial había hecho. Por lo tanto, la obra fue elaborada con ayuda de ambas partes. En cuanto al segundo supuesto, en donde la IA crea de manera autónoma e independiente una obra, tenemos el caso del nuevo Rembrandt, que fue una obra generada por una ejecutadora que analizó las obras realizadas por un artista neerlandés del siglo XVII. Lo que hizo la inteligencia artificial fue analizar durante 18 meses datos de 346 pinturas para tener como resultado el nuevo Rembrandt a través de una impresora 3D. En este ítem encontramos la autoría y la titularidad de las obras creadas por las máquinas. Aquí es necesario preguntarse quién será el autor de esa obra, las personas que gestionaron la inteligencia artificial o la propia inteligencia artificial que hizo la obra. Pues bien, para responder a ello se tienen dos teorías. La primera es la acogida por los ordenamientos jurídicos de España, Alemania y de Colombia, en donde se aduce que únicamente las obras creadas por una persona natural, o una persona física, es decir, por un ser humano, pueden estar protegidas por el derecho de autor. De lo contrario, éstas quedan en el dominio público. Lo que conlleva afirmar que en los casos en donde la inteligencia artificial tuvo toda, mucha o poca participación en una obra, no sería sujeto de derecho de autor, ya que en principio la inteligencia artificial no se puede categorizar como una persona. No obstante lo anterior, tenemos una segunda teoría que toma en cuenta que para la creación de obras de inteligencia artificial existe un gran trabajo por detrás, una financiación en donde existen intereses personales y económicos. Esta línea es propia de ordenamientos tales como el de India, el de Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido, en los cuales se le otorga protección al programador o creador de la inteligencia artificial. En este sentido, es factible atribuirle los derechos o la protección de estas obras a esta persona que hace los arreglos para la creación de la inteligencia artificial. Esto siempre y cuando registre la inteligencia artificial como un software en virtud de la decisión Andina 351 del año 1993. En vista de lo anterior, como conclusiones, tenemos que el derecho de autor solo protege a las obras creadas por las personas y solo en estos recaen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Por otra parte, tenemos que la inteligencia artificial es un nuevo modelo tecnológico actual que poco a poco se va abriendo espacio en la vida cotidiana, lo que hace necesario su regulación y estudio por parte de la administración pública y de la academia. En cuanto a la creación de obras por medio de inteligencia artificial, si no existe participación humana, estas obras crearían en el dominio público. No obstante, con base en el derecho comparado, se le puede atribuir la titularidad de derechos a la persona o programador que genera la inteligencia artificial y, por ende, puede llegar a ser titular de las consecuencias jurídicas, sean estos los derechos morales y los patrimoniales. Finalmente, exponemos las siguientes referencias utilizadas en la investigación. Muchísimas gracias.